Bueno, la cosa no para de presentaciones y esta vez estamos con un nuevo integrante en la familia Moto G de Motorola y ya sabéis que salieron bastantes teléfonos como el Moto G8 Power, como el Moto G8 Plus y solo faltaba el clásico de los clásicos, el Moto G8 y ya por fin ha sido presentado, de momento solo ha sido presentado en Brasil pero bueno, ya tenemos toda la información de cómo llegará aquí a Europa así que nada, en este vídeo os comento todas sus características internas y obviamente mi opinión sobre él Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar a hablar de este Moto G8 que ya sabéis que este Moto G es una saga súper mítica dentro de Android y bueno, desgraciadamente cuanto más generaciones van pasando, pues menos relevancia van teniendo en el sector porque van saliendo otros teléfonos como los teléfonos de Realme, como los teléfonos de Xiaomi que al final, pues por el mismo precio te está llevando un mejor smartphone y bueno, es un poco lo que le está pasando últimamente a Motorola pero bueno, veremos a ver si con este Moto G8 consigue remontar esto que os estoy comentando y bueno, hablando un poquito ya de su diseño, vamos a empezar diciendo que el Moto G8 pues es bastante parecido a su hermano mayor, al Moto G8 Plus en la parte trasera tenemos una especie de cristal que a mí, por las características que vais a ver más adelante pues me suena que va a ser más plástico que otra cosa porque incluso en los laterales se ve algo plasticoso y bueno, tenemos una configuración de triple cámara trasera de hecho se ven como cuatro cámaras, pero ya os digo que el agujero de abajo del todo es un láser autofoco, así que en esta ocasión no es un sensor de cámara eso tenedlo en cuenta y también mantenemos una seña de identidad que lo estamos viendo últimamente dentro de Motorola y es el sensor de huellas en la parte trasera con el logo es decir, yo dije hace un montón de tiempo en este canal que me gustaría que Motorola incorporase ese sensor de huellas en el logo, en la parte trasera y bueno, ya desde hace algunas generaciones lo están utilizando y a mi parecer creo que le queda bastante bien y bueno, en cuanto a la parte frontal pues el clásico diseño que estamos viendo en este año 2020 no me canso de repetirlo, casi todos los teléfonos ya son así tenemos un agujero en pantalla ya se ha quitado el notch que teníamos en la generación anterior y como digo, tenemos un agujero en pantalla en la parte superior izquierda eso sí, los marcos de pantalla se ven que están algo menos aprovechados de lo habitual se ve sobre todo, el marco debajo se ve bastante tocho no sé, a mi me da esa sensación y lo que sí que mantenemos una cosa que me gusta muchísimo es el jack de 3.5mm que en este rango de precio pues se suele mantener y en esta ocasión también se mantiene y tenemos también USB tipo C eso sí, al ser un teléfono de tan gama baja pues no tenemos certificación IP es decir, Motorola ha dicho que es un diseño que bueno, que es un poco así como que repele el agua pero no se ha dicho que tenga una certificación como tal así que eso tenéis que tenerlo en cuenta por cierto, dos aspectos bastante importantes la paleta de colores de este Moto G8 van a ser únicamente dos que va a ser un color blanco Prisma y un azul Capri ya digo, en imágenes están bastante chulos de verdad, me gusta un montón el diseño por lo menos en apariencia veremos a ver si cuando lo podamos tocar es tan bueno como aparenta ya os digo que a mí creo que va a ser algo más platicoso más platicoso de lo habitual, perdón pero no sé, me da a mí que va a ser así y también otra cosa importante es que no tenemos conectividad NFC así que nada, vamos a empezar a hablar un poco de sus características internas que ya digo, puede parecer un gama muy baja pero después de especificaciones no es que esté nada mal vamos a empezar a hablar de su procesador que es un Snapdragon 665 así que bueno, ya veis que es un procesador bastante polivalente a mí la verdad es que la gama de los 600 de Qualcomm me parece que están bastante bien y este 665, pues creo que no está nada mal para este rango de precio también tenemos una única versión de 4 GB de memoria interna bueno, perdón, de memoria RAM y 64 GB de memoria interna eso sí, es ampliable con tarjeta microSD que bueno, tampoco es que me parezca una pasada en cuanto a almacenamiento pero vuelvo a repetir, es un teléfono que no es demasiado caro y me parece que por lo menos que integre este almacenamiento estos 64 GB y ampliables con tarjeta microSD pues tampoco me parece del todo mal y también en cuanto a batería vamos a encontrar 4000 mAh algo bastante habitual dentro de este rango de precio eso sí, Motorola no ha dicho nada de cargas rápidas ni de cargas inalámbricas así que de momento ha dicho que la batería sí que le va a durar cerca de dos días pero bueno, tened en cuenta que al ser este teléfono de tan bajo precio pues no vamos a tener cargas rápidas una cosa que sí que vamos a echar de menos y precisamente la autonomía de esta batería están diciendo que van a ser de dos días por una cosa en concreto y es que la pantalla es de 6,4 pulgadas tecnología IPS eso sí, es resolución HD Plus tenemos un formato 19 novenos y bueno, la densidad de píxeles por pulgada se queda en 282 se queda por debajo de ese rango de los 300 píxeles por pulgada que ya sabéis que es como digamos así como el rango de seguridad de que se va a ver bien y tal ya digo, bien es verdad que en una pantalla de 6,4 pulgadas una resolución HD es bastante pequeñita pero bien es verdad que bueno por lo menos vamos a ganar sobre todo en la autonomía del teléfono que bueno, que puede parecer una tontería pero para las personas que busquen este tipo de teléfono pues yo creo que pueden valorar más el tener más autonomía que no tanta calidad de pantalla pero bueno, a todos los que nos gusta que la pantalla se vea bien pues desgraciadamente no vamos a tener esa característica por supuesto remarcar que este teléfono no tiene compatibilidad con la red de 5G al tener el cual con el Snapdragon 665 este procesador no era compatible con esta red de 5G así que bueno, que lo sepáis y también tenéis que saber que tenemos Android 10 corriendo por encima de la capa de personalización de Motorola que decimos capa de personalización pero bueno, prácticamente ya sabéis que Motorola no suele tocar casi nada tan solo, bueno, alguna vez añade esas típicas aplicaciones como una aplicación de moto que tiene así como gestos y tal y en esta ocasión pues no es menos, ¿no? una capa de personalización la verdad bastante ligerita y desgraciadamente últimamente no cuidan tanto las actualizaciones como hacían en el pasado pero bueno, ya sabéis que por lo menos tenemos Android 10 que a día de hoy viendo otras gamas de productos y otros teléfonos y otras marcas pues no suele ser tan extendido y tan habitual y bueno, en cuanto a sus cámaras que bueno, ya sabéis que en la parte trasera tenemos un triple sensor y en la parte delantera tenemos un único sensor pues bien, en la cámara trasera vamos a tener un sensor principal de 16 megapíxeles que es el sensor más habitual el angular del todo a la vida y tenemos focal 1.7 que bueno, en cuanto a focal está bastante bien veremos a ver si en cuanto a resultados fotográficos pues puede estar a la altura y sobre todo me gusta porque al tener Qualcomm podemos instalarle la Gcam o por lo menos eso nos dice la teoría y bueno, con esta apertura y tal pues se supone que puede hacer bastante buen trabajo también tenemos un sensor macro que este sí que ya sabéis que a mí no me gusta demasiado me gusta más un teleobjetivo pero bueno, tenemos el sensor macro de 2 megapíxeles y focal f2.2 y también tenemos un sensor gran angular de 118 grados con focal 2.2 en cuanto al vídeo no se ha hablado nada de 4K me imagino que puede que llegue a tenerlo no lo sé de momento no se ha hablado nada de ello y en cuanto a estabilización de vídeo pues tampoco se ha hablado de gran cosa me imagino que tendrá algún tipo de estabilización electrónica pero como digo Motorola no ha dado mucha información al respecto y en cuanto a la cámara frontal tenemos 8 megapíxeles con focal 2.2 un sensor que en teoría va a ser suficiente tampoco os vengáis arriba de que esto va a ser unos fotones pero como digo me imagino que le podremos exportar la Gcam a este teléfono y sobre todo mejorar un poco las fotografías que es lo que buscamos a día de hoy y bueno, hasta aquí toda la información de este Motorola Moto G8 ya habéis visto que es un teléfono digamos bastante normal tampoco os que destaque especialmente en nada parece que las cámaras van a ser pues muy normales la autonomía pues parece que va a ser su punto más fuerte el procesador no está nada mal la memoria interna tampoco está mal pero bueno, tampoco es ninguna pasada y ya sabéis que el punto débil claramente va a ser la pantalla de resolución HD+, pero bueno ya sabéis que vais a pagar a bajo precio a cambio de este teléfono ¿y cuál va a ser precisamente el precio de este teléfono? bueno, pues ya os he dicho que solo va a haber una versión de 4 y 64 GB de memoria interna y va a venir en color blanco o azul como os he dicho al principio y bueno, de momento se ha presentado solo en Brasil así que tenemos que hacer el cambio directo y el cambio directo es 251 euros ya digo el Motorola Moto G8 Plus salió por alrededor de los 269 y este en teoría solo van a ser 10 euros menos no sé, me parece un precio que no creo que llegue así yo estimo unos 229 o cosas así no sé, ya veremos a ver cuando llegue pero como digo un teléfono que me ha parecido pues un ok total ¿no? un teléfono muy normal que tampoco va a destacar en nada el clásico smartphone que le compramos al típico familiar de que no se quiere complicar la vida con Xiaomi ni con Real Mini y con cosas así raras pues bueno por lo menos aquí tenemos un Android bastante puro un teléfono que tampoco sabemos si va a dar demasiado problema en teoría no lo va a dar pero bueno tenemos que ser cautos en este sentido y como digo la mejor relación con la de precios no es pero bueno tampoco me parece mala alternativa el caso hasta aquí tenéis toda la información de este Motorola Moto G8 Plus de verdad me gustaría que me dejarais en los comentarios cual es vuestra opinión y si os gusta este teléfono y obviamente si tenéis alguna generación del Moto G pues me imagino que queréis comentar de que os parece esta nueva generación así que nada como digo espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado esta información y nos vemos en más vídeos esta semana que está la cosa calentita así que nada un saludo ¡Gracias!